Los recurrentes golpes a la organización criminal O'Mara Salvatrucha son producto de investigaciones de muchos años en los que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ve que captura a los cabecillas o integrantes que invierten el dinero ilícito en prósperos negocios. Para el caso en la Mara, pueden sustituir a las cabezas, pero no reponerse cuando socava sus bases financieras, aseguran autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Esto hace que muchas estructuras criminales se debiliten en unos porcentajes altos. Asimismo, muchas de ellas se desarticulan. Los miembros de estas estructuras criminales o cabecillas, y cabecillas al ver que sus miembros han sido capturados, en muchas ocasiones envían a sus hijos, a sus esposas, para cobrar la extorsión. Pero hay quienes aseguran que estas estructuras criminales tienen bases sólidas, que debilitarlas cada vez se vuelve más difícil porque no están solos. En la medida de que se va involucrando dinero, en esa medida van entrando otros actores, y dentro de algunos de ellos pudieran ser también los que tienen que ver con cuestiones de orden, seguridad y justicia. Sin embargo, otros sectores de la sociedad creen que es el momento de continuar esta cruzada contra los delitos de las maras o pandillas, para desmontarlas, bajar la extorsión y trasladar los recursos asegurados o incautados a obras sociales de interés nacional. Y ojalá que esos bienes que se decomisan y que se judicializan, pasen para fortalecer las instituciones que combaten la corrupción, y también que aplican justicia. Todas estas acciones contra la Mara Salvatrucha es la tercera versión de la operación avalancha del Ministerio Público, a través de la ATIC, que ya deja más de 750 millones de lempiras, que perdió la MS y ganó el Estado. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias.